Habiendo cumplido con las disposiciones de la justicia en términos de las cargas mínimas para presentar los datos, con el 58,7% de las mesas computadas, siendo las 10 y media, tenemos resultados, esto lo van a poder ver en pantalla, del 47,01% para el frente de todos, 32,66% junto por el cambio, 8,47% consenso federal. El resto de la información está cargada en las computadoras de la página web respectiva. Como tal, para agregar simplemente, obviamente que hemos, tal cual lo estuvimos planteando con anterioridad, el nivel de carga ha sido muy superior, ahora vamos a mostrar las pantallas de carga de otras elecciones, PASO, 2013, 2015 y también comparar con 2019, el sistema de transmisión funcionó bien, el nivel de carga a esta hora es muy alto, es el 58% y este 58% de 10 y media nos da este resultado de 47% para el frente de todos, 32% para juntos, juntos por el cambio. Y ahora va a publicarse en la pantalla con un refresh cada 5 minutos para que ustedes puedan seguir el resultado y a su vez también poder seguir provincia por provincia, como decíamos anteriormente, obviamente que la carga fue dispar en aquellas provincias en donde hubo simultaneidad, la carga llegó un poco más tarde, pero estos son los resultados a esta hora. ¿No podrían decir provincia de Buenos Aires a esta hora cuánto lleva este resultado? Provincia de Buenos Aires... Ahora, ni bien aparezca la pantalla, van a tener la carga provincia por provincia, desde luego que este resultado con el 68%, con el 60% nos permite decir que efectivamente hay una diferencia importante y hay que felicitar en todo caso también en esta oportunidad al frente de todos y esperar pacientemente que se dé la totalidad de la carga. No, 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 cerca de las 9 teníamos autorizados hasta la resolución de la justicia del día de ayer a última hora, teníamos cerca de las 9 autorizados a la carga de datos, empezar con la carga de datos, tuvimos que retrasar esta carga precisamente porque la justicia nos pidió que tuviéramos una carga pareja tomando en cuenta los principales distritos, la ciudad de Buenos Aires. ¿Vosotros estamos en provincia de Buenos Aires y hasta ahora ya supera el 10%? Sí, 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 estamos más del 30%. No, 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 provincia de Buenos Aires no. ¿Se hubiera dado media hora antes y ahora tenemos 30% de provincia de Buenos Aires? No es ese número. ¿Y por qué hemos dicho en este caso esperaron a tener el 50%? No, bueno, porque la carga se va actualizando también en la medida en que llegan los telegramas y se van cargando. No, no, no tenemos un momento preciso para venir acá con el 10% de la carga de los 4 distritos. Ministro, ya se hizo la web. En solo un minuto y ya está caída. ¿Y si es el resultado futuro? Estamos llegando en este momento y ya está caída. No sé si... Supongo que no. Tuvimos un problema técnico en difusión, eso es así, estuvo muy bien el proceso de transmisión, muy bien el proceso de cómputo, hubo un problema técnico efectivamente en difusión, entendemos que ese problema ya está resuelto. Estuvimos trabajando permanentemente, también esto es importante decirlo, estuvimos trabajando en el día de hoy permanentemente con la presencia del vedor judicial a los efectos de que siguiera el proceso con mucha claridad. Para nosotros era muy importante esa situación. Así que ahora tendrían que comenzar ya a verse los resultados con este resultado. Lo importante es 58% de las mesas computadas, 47% para el frente de todos, 32% para Juntos por el Cambio, esperemos pronto ahora la difusión del resultado. ¿No es llamativo que se conozcan ahora los dos después que habló el presidente que reconoció la derrota? No, la verdad que no. Nosotros cuando tuvimos los resultados venimos acá a planteárselos, como la justicia nos ordenó. Igualmente, independientemente de eso, insisto, nunca antes en la historia, a las 10 y media de la noche, tuvimos cerca del 60% de las mesas del país con la información para darles a los periodistas. No ha ocurrido nunca. De hecho... ¿El presidente reconoció la derrota sin tener datos oficiales? Bueno, las mesas testigos eran ya muy elocuentes. Más allá de los resultados... ¿El problema entonces no fue con el Smartmatic, sino con el problema de la difusión de la web propia del Ministerio? La parte de la difusión también la hace la empresa. Más allá de los resultados, no está conformado con el funcionamiento del Ministerio. Y bueno, tengamos en cuenta que la idea es tener los resultados lo más rápido posible. Nunca antes, insisto en la historia, tuvimos los resultados en este nivel a las 10 y media de la noche. Y lo vamos a tener, además, probablemente terminado, como dijimos, antes de la medianoche. Recordemos, recordemos, porque a veces tenemos mala memoria, que en el 2015, en las pasos del 2015, tardamos, creo que hasta las 6 de la mañana del día siguiente, a las 9 de la mañana del día siguiente, para tener resultados. Digo, porque a veces perdemos perspectiva también. Desde la vez pasada fue a las 9 de la mañana, el resultado final. Nosotros esperamos tenerlo 9 horas antes en esta oportunidad. Operar en octubre en Marvatic, ministro. Bueno. El mensaje al votante, ministro. De cara a octubre, el presidente reconoció la derrota. Sí. ¿Y es reversible para ustedes este resultado? Bueno, vamos a trabajar para eso, por supuesto. Desde mañana, con el presidente, vamos a trabajar. Vamos, obviamente, a escuchar el mensaje de las urnas y vamos a trabajar para revertir el resultado. Permítame una repregunta. Respecto de que no tengan el porcentaje específico, si el piso era el 10%, el mínimo que obligó la justicia para poder habilitarlo. Era el 10% de 4 distritos. ¿Estaba? ¿Ya estaba desde temprano? No, 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 no. En todos los distritos donde hubo elecciones a gobernador, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Catamarca y Santa Cruz, hubo una tardanza mayor. Una tardanza mayor que en términos relativos no lo fue, porque insisto con esto, nunca antes en la historia de la Argentina, a las 10 y media de la noche tuvimos un 60, casi un 60% de los datos a disposición de la gente. No ocurrió nunca. Esta fue la primera vez que ocurre. Digo, último dato. Estuvo, las pantallas me acaban de informar, alguien decía que no se podían ver. Acá me dicen que se está viendo los resultados, así que espero que pronto puedan poder ver los resultados publicados y esos resultados son los que acaba de mencionar el Ministro. Muchas gracias. 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 Gracias.